Hola, me llamo Carmen Bravo. Llevo como 18 años jugando al golf. Pues empecé a jugar al golf porque era socia de aquí y no venía. Fui a un Open de Madrid y dije, pues ¿por qué no empezar? Y bueno, pues la verdad que la experiencia ha sido muy positiva. Yo creo que es un plan al aire libre extraordinario. He hecho buenísimas amigas y además a mí me ha ayudado a superar problemas físicos y mentales importantes. Pues mentalmente es muy importante porque es una constante superación de ti misma, una lucha contra el campo y físicamente es un ejercicio físico muy bueno porque es aeróbico, al aire libre. Pues yo creo que es importante. La gente no le da importancia pero cada swing es un esfuerzo.